1, 2, 3 5 minutos con su oculta risueña me dio su arropa que acordara de ella en este mundo yo si quiero a las morelas porque no quiero que otro sufra mas por ti fue solo así y lumita vine a verte fue solo así y acabaron mis trabajos yo solo quiero que me estreches en tu brazo porque no quiero que otro sufra mas por ti ay mi lupito y arriba la gente de chipini fue solo así mi lupito vine a verte mi lupito vine a verte mi lupito vine a verte porque no quiero que otro sufra mas por ti una cruz de madera que es lo que pido cuando yo me muera mi lupito vine a verte yo no quiero lujos ni besas de amor no quiero una cara que valga millones lo único que quiero es lo único que quiero es que canten canciones que sea una gran tierra la muerte de un pobre bueno pues bienvenido